Yo no sé qué piense usted, pero yo creo firmemente que el país necesita cambiar. Y el cambio solamente puede ocurrir cuando nosotros, nosotros los hondureños y hondureñas, decidimos cambiar. Por eso están aquí los artistas que me acompañan en este momento. Los voy a presentar de izquierda a derecha. Está Arguijo, por favor, levanta la manita para que sepa. Él es Arguijo. Él es Goku. Aquí a mi derecha está Louis. Y en el otro extremo está el Charro Velázquez. Frank, el Charro Velázquez. Amigos todos, artistas de diferentes tipos de música. Y ellos emprendieron un proyecto colectivo que se llama Necesitamos Cambiar. Yo creo firmemente en eso. Voy a empezar preguntándole a Goku, ¿cuál es la idea? Goku es el líder de Flow Sin Límite. Flow Sin Límite Music. Por favor, contanos qué es lo que están haciendo con esta idea. Mira, a raíz de los últimos acontecimientos que han sucedido en el país, la violencia, tantos muertos que salen, decidimos sacar esta canción. No mencionamos en sí el nombre Honduras porque no solamente tenemos que enfocar la violencia conforme a lo que pasa Honduras, sino que a nivel mundial, lo que está sucediendo en todas partes del mundo, entonces nos enfocamos en ese aspecto para tratar de concientizar a la gente de que tenemos que cambiar. Es una propuesta, es una propuesta social la que están presentando. Me parece muy bien. Charro, ¿cuál es tu visión de este asunto? Don Tony, antes que nada, pues muchísimas gracias por la oportunidad de estar en Tan Prestigio Jornal, Canal 10, a toda la gente, camarógrafos, presentadores y toda la gente que hace posible este show. La verdad, Don Tony, pienso que compartimos mucho esa idea. A mí me llamaron, tuve la oportunidad de, digo yo, que me hayan escogido para este tema. Usted sabe, mi género es ranchero, banda, pero ¿por qué no? Pues como lo dijo el amigo Goku, hay tanto sicariato, tanta violencia a nivel de muchos países. Entonces yo pienso que si podemos nosotros contribuir con un granito de arena para que este tipo de situaciones vayan teniendo un cambio, pues, que sea... Generando un cambio. Generando un cambio, pues, que ni cosa mejor poder estar nosotros aportando algo para eso. Luis, ¿cuál es tu opinión con respecto? ¿Realmente puede una canción cambiar la actitud de la gente? Creo que si nosotros escuchamos la canción, sinceramente, de corazón, creo que podemos cambiar. Muchas, muchas actitudes, porque en nuestro país, desgraciadamente, lo que más vemos es violencia. Lo que más vemos es que han matado a tantas personas, padres violaron a sus hijas. Entonces, por eso decidimos tanto, todo Flowsing Limited Music, producir este tema, pues, que es diferente a todos, necesitamos cambiar. Muy bien, me parece muy bien. Arquijo, todos le decimos Arquijo, todos lo conocemos por el apellido realmente, y esa es una cuestión entre todos los artistas, así que no se siente incómodo que le diga Arquijo, es lo normal que hacemos siempre, ¿verdad? Arquijo, ¿cómo se siente trabajar con un equipo humano que tiene esta profunda sensibilidad frente a una necesidad social que es evidente? Pues, excelente, ¿verdad? Cuando me llamaron para que participara con ellos, para mí fue algo, pues, muy agradable, y me sentí al mismo tiempo comprometido. Creo que el ser humano en sí, aunque sea muy malo, tiene un momento, alguna actitud, y algo en su corazón que lo hace hacer cosas buenas. Entonces, por eso no nos podemos convertir ni en jueces para condenar a alguien, para juzgarlo y aniquilarlo, sin darle una oportunidad a las personas que puedan cambiar. Porque si somos buenos, buenos, tenemos un poquito de malo. Y si somos muy malos, tenemos un poquito de bueno. Así que tenemos que tener la actitud de que cada día es un reto para hacer cosas útiles, beneficiosas a nuestra familia y a la sociedad. Bueno, ya escucharon ustedes. Finalmente, lo que quería preguntar desde el principio, ¿de quién es el tema? Bueno, el tema originalmente la idea fue de Cache, el productor que tenemos ahí en Flowsy Limited Music, y conjunto a Baby Lassie, a Arguijo y Louis en las composiciones, y también la parte de la idea del Charro y de su servidor. Ahí estamos haciendo el trabajo. Fue como un trabajo colectivo. Me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, ya escucharon ustedes realmente, entonces les presento a Sin Límite, a Flow Sin Límite, cantando... Necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar. Lo dejo. ¡No, loco! ¡Almate, almate! Duele tanto ver la primera plana en la noticia Hermanos contra hermanos matándose por la varicia El dolor de una madre consecuencia de su hijo Por el mal camino que tomó y no escuchó lo que ella dijo Y nos preguntamos Y nos preguntamos ¿Quién tiene la razón? Pero no buscamos Una solución Necesitamos cambiar las armas Por el amor Recuperemos Lo que nos unió Estando juntos Unidos En un solo corazón Podremos cambiar Nuestra nación Y hoy Me siento a escribir esta canción Que me llena de tristeza y de dolor Porque destruyes el amor Que día a día Dios nos dio Porque no los unimos En una sola oración Cero guerra Cero violencia Por competencia Dejemos la maldad atrás Incultemos la decencia Para que este mensaje está en ti En tu conciencia Levanta la mano Y dime a qué tú piensas Padre mío ¿Cómo veo tanta violencia? El padre viola a su hija Y sin decencia El amigo mata a su vecino Sin cargo de conciencia ¿Eso tienes pa' tu vida? Digámonos a la violencia Necesitamos cambiar Las armas Por el amor Recuperemos Lo que nos unió Estando juntos Unidos En un solo corazón Podremos cambiar Nuestra nación Nada está perdido Y podemos comenzar Siempre hay algo bueno En nuestro corazón No se trata solo De ofender O de juzgar Se trata de como Algo bueno Hay que crear Tenemos que cambiar Hermanos Porque las cosas No son como las soñamos Tenemos que cambiar Nuestras actitudes No por lo que yo veo Ni por lo que nos ocurre Por falta de experiencia O por necesidad Hacemos las cosas Sin pensar Sin mirar a tal Me he acusado de secuestro Asado a mano armada Me declaro culpable Porque herí la gente Que yo amo Ahora veo Toda la maldad que hice Y no puedo volver atrás Aunque lo quise Esto no es un juego Esto no es un chiste Esto es para que entre tu mente Y nos preguntamos Quien tiene la razón Pero no buscamos Una solución Hermanos Ya es tiempo De dejar los rencores Atrás Porque no es tan difícil Hacer las cosas bien Como ustedes han sido Fran Belak Arguido Diego Kuh Kekash Lui Baby Lash Love Sin Limit Lui 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 Gracias por ver el video.